Del 17 al 30 de julio se desarrollará el Registro Nacional. Este proceso lo deberán realizar de forma obligatoria todos quienes aspiren postular a universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos. ¿Y dónde hacerlo? Ingresa en www.registrounicoedusu.gov.es y dirígete a la opción Da clic aquí. Recuerda, si ya te registraste en el periodo anterior, deberás acceder nuevamente y verificar o actualizar los datos correspondientes. Y si es tu primera vez, da clic en Crear Cuenta. Al entrar, completa los datos personales que te pide la plataforma. Te llegará un código PIN a tu mail, que lo deberás colocar en el siguiente casicero. Una vez que digites tu número de cédula, automáticamente aparecerán tus datos personales. Revísalos detenidamente. Al completar toda la información, da clic en Enviar y aparecerá un mensaje indicándote que has culminado el Registro Nacional exitosamente. Posteriormente, deberás señalar si deseas inscribirte en alguna de las cinco universidades con proceso asistido, institutos y conservatorios públicos y elegir en cuál te vas a inscribir. ¡Y listo! Mantente pendiente de nuestras redes sociales en las que te informaremos detalles de cada etapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!